¿Qué es la chica? Están muy contentas, están muy emocionadas, es más, ya quieren que sea el día de mañana para poder brindarle a la población este bonito espectáculo. Claro que sí, para mañana tenemos la misma programación que se iba a dar el día viernes, están desde Yo Soy, Brunela Torpoco, está Daniela Darkur, por Cañete está Jeff, también está el joven Baruj de Cerro Azul y la agrupación de jóvenes Los Palacios. Inicia todo a las 8 de la noche. Sí, es totalmente gratis, gracias a la Comisión Central, gracias al alcalde de Tonel Cantra, al Comité de Damas, este evento es totalmente gratis para que todos los distritos puedan venir y puedan apoyar a sus candidatas. Solo la invitación a toda la población cañetana que nos acompañan el día de mañana, iniciamos a las 8 de la noche, es un evento muy bonito y sobre todo es un evento muy asegurado.